Hoy me llegó todo esto de Temu y acompáñame a descubrir cuáles son los productos, su calidad, si realmente funcionan o esto no está bien Así que vamos a abrir primeramente todo lo que es relacionado con la casa y cocina Lo primero que abrimos es un ventilador automático, así es, solo pasas tu mano encima y abre Ese está muy padre para mi oficina, lo voy a dejar aquí porque la verdad puedo colocar aquí mi basura Ahora el siguiente producto es este que es para el baño, es un set para limpieza, lo colocas de esta forma y listo Este es un dispensador o comedero para animales, en este caso yo lo utilizaré para mi gatito Y para la cocina esta picadora de verduras multifuncional, vean que rápido picamos esta cebolla Lo que me dejó realmente impresionado aquí en la cocina es este sellador para bocadillos Abrimos mis abritas, me tomo una y vean lo voy a sellar perfectamente la bolsa nuevamente Ahora tenemos este cepillo de dientes eléctrico para hombre, así es yo lo escogí de este color Trae todos sus cepillitos y listo, vean me puedo lavar los dientes perfectamente Después tenemos este para mujer, este la verdad lo compré para lucerito, le va a gustar, le va a encantar bastante Sobre todo por el color y funciona exactamente como el otro Tenemos ahora productos que son para la oficina, en este caso nuestro teclado gamer La verdad es que la calidad se siente increíble, el RGB se ve muy bonito e incluye el mouse Después tenemos este set multifunción para limpiar mi teclado, vean de esta forma tu puedes limpiar también tus teclados o gadgets Después tenemos lo que es este hub de 4 USB 3.0 en un solo USB para poder amplificar tus extensiones o dispositivos Ahora tenemos esta pequeña impresora portable en papel, así es para diferentes cosas ya sea en tu negocio, algún letrerito que se ve muy bien Ahora estos hexágonos me dejaron totalmente sorprendido, los voy a colocar en mi set, puedes cambiarlo desde el control los diferentes colores Se pega muy fácil en tu pared y quedó de esta forma chicos Y ya por último tenemos lo que va a ser para videojuegos o juegos Tenemos esta case o bolsita para proteger a nuestro Nintendo Switch En este caso vean colocamos aquí el control, lo que es cada una de las partes de nuestro juego También adquiriste que se llama Virus 2 que es la secuela de un juego de mesa, puedes adquirir diferentes juegos de mesa también en Temu Como Batalla Naval que es muy divertido sobre todo si tienes un contingente como tu pareja, te puedes pasar horas de diversión Ahora tenemos este case para nuestro celular, está muy padre y como lo verán muy muy accesible y económico Como pierdo mucho yo las llaves chicos, vamos a comprar este tag para poder encontrarla siempre desde nuestro celular Mediante la señal, puedes emitir una alarma Y ya por último este LED proyector para tus series, está súper pequeñito Trae todos estos accesorios y me dejó impresionado la calidad de imagen que te entrega Desde su HDMI, desde el celular, vean queda súper padre y bueno yo me la pasé jugando un buen rato Dale like para que hagan más reviews sobre Temu Y si te gusta esta nueva dinámica coméntame cuál producto te gustó más de Temu